Sube la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía me destrozaste el corazón con tus mentiras